Sufro de un encierro Similar a un animal Creo que ahora entiendo La palabra libertad Hoy despierto El mundo me parece cada día más incierto Y no miento si digo que es momento De detener y replantear el argumento Y es lento el despertar El caminar El tener que volver a comenzar Y entender tus realidades Este paso de tu vida es elemental Vemos las mentiras De esta inmensa suciedad Vemos las influencias De un dilema terminal No tengo opción No yendo de la cama libre Para sentir el sol No yendo de la cama libre No tengo opción No yendo de la cama libre Para sentir el sol No yendo de la cama libre La energía de la fe al bienestar Consiste de nuestra realidad Todo depende Cómo elijas tu verdad Las alegrías Pertenecen a quien las interprete Agradeciendo así a la vida Alimentamos nuestra mente ¡Suscríbete al canal! Y no se vive sino una vez Hay que aprender el equilibrio del placer Y no ser parte de un abismo existencial Una infinita discrepancia de lo mismo Es inaudito lo que uno a veces hace por dinero Y lo que estoy haciendo lo hago porque quiero No tuvimos por nada la conciencia manchada Desperdiciando lo que ya nos regalaban Olvidando así lo que enseñaban los ancestros Recuerden que ellos siempre fueron los maestros Tuvimos que perder el sol Para encontrar la enseñanza del tiempo Tuvimos que perder el sol Para encontrar la enseñanza del tiempo No tengo opción No yendo de la cama libre Para sentir el sol No yendo de la cama libre No tengo opción No yendo de la cama libre Para sentir el sol No yendo de la cama libre 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 y 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